El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, dio a conocer que en próximas fechas enviará al Congreso del Estado una iniciativa de ley por la igualdad entre hombres y mujeres, que busca evitar la discriminación de género en todos los ámbitos. Me es muy grata la oportunidad de estar en esta primera sesión ordinaria 2014 del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en especial la que se produce en contra de las mujeres. Durante la sesión, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, IEM, Leticia Romero, presentó los programas y actividades que se han desarrollado y que se pondrán en marcha para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. ¡Gracias!